Mi nombre es Santiago Luis Reyes, estoy a cargo del área de certificaciones de la Cámara de Comercio de Lima, cuyo principal servicio de esa institución es la de emisión de los certificados de origen, cuyo tema vamos a tratar el día de hoy. Quizá algunos ya conozcan de qué se trata este tema, este documento, un documento indispensable para las exportaciones, pero bueno, igualmente vamos a tratar a mayor profundidad sobre los certificados de origen y quienes ya han tramitado alguna vez, bueno, vamos a igualmente a dar algunas sugerencias, algunas recomendaciones para la correcta emisión de este documento, igualmente con los requisitos que conlleva el poder emitir el certificado de origen. Vemos aquí la evolución de las exportaciones en los últimos años, vemos un crecimiento considerable de las exportaciones desde el año 2005, hasta el 2016, vemos un crecimiento considerable de las exportaciones, en razón de que la política de los gobiernos ha sido justamente la de poder contar con mayores acuerdos comerciales, poder promocionar en mayor medida los productos de origen peruanos y a su vez que ingresen con preferencia arancelaria a los distintos países con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Actualmente tenemos alrededor de 20 acuerdos comerciales, muchos de ellos han tomado un tiempo en poder negociarlos, como en el caso del acuerdo comercial con Estados Unidos. Todavía hay algunos acuerdos comerciales que están en proceso de negociación, y hay algunos que ya incluso se han cerrado la negociación, pero todavía están a la espera de poder entrar en vigencia. Recordando cuáles acuerdos comerciales están vigentes, tenemos por ejemplo el acuerdo comercial con China, es así, importante mercado para nuestros productos, para nuestras materias primas. Tenemos también el acuerdo comercial con la Unión Europea, importante mercado conformado por 28 naciones. Tenemos el acuerdo comercial con la Comunidad Andina, ese es uno de los más antiguos acuerdos comerciales que existe, que en su momento estuvo integrado también por Venezuela, actualmente lo conforma Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. El intercambio comercial con los países de la Comunidad Andina es bastante fluido, hay mucho comercio entre estos países, razón de ello es que los certificados de origen que se emite a estos vecinos, los países de la Comunidad Andina, en gran cantidad, ocupa segundo puesto en totalidad de emisión de certificado de origen a nivel nacional. Tenemos también otros acuerdos comerciales muy importantes, que sí son necesarios, ustedes lo conozcan, aprovechen este tipo de charlas que les brinda ProPerú para poder ustedes contactarse con clientes potenciales de aquellos acuerdos comerciales que no son muy conocidos, como por ejemplo tenemos el acuerdo con Singapur, acuerdo con Tailandia, con los países de Centroamérica como son Costa Rica o Panamá, acuerdos comerciales que han entrado en vigencia recientemente. Y la importancia de estos acuerdos comerciales es de poder ofrecer nuestros productos, tenemos más mercados para poder ofrecer nuestros productos, contratarnos con clientes potenciales y a su vez también importar mercancías, porque justamente el objetivo de un acuerdo comercial no solamente es el poder enviar mercadería de origen peruano, sino también poder traer mercadería, ya sea materias primas, productos intermedios o productos terminados para poder utilizarlos localmente, ya sea para comercializarlos si se trata de productos terminados o si se trata de materias primas, poder utilizarlos en la producción de algún producto que nos sirva a su vez para poder exportarlo a otro país. Eso es la importancia de los acuerdos comerciales, no solamente nos sirve para poder enviar mercadería de origen peruano, sino también para aprovecharlos trayendo mercadería. Bueno, les había mencionado que cualquier consulta o duda que tuvieran, pudieran levantar la mano, tenemos la primera pregunta de esa tarde a cargo del señor. Buenas tardes. En el caso del acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿cómo queda el tema con Gran Bretaña? Perdón, ¿el tema con quién? Gran Bretaña. ¿Gran Bretaña? Sí, con el Brexit. Sí, el Brexit. Brexit es la denominación que se le dio a este proceso, esa intención del pueblo británico para decidir si continuaban o no en la Unión Europea. Bien, el año pasado se hizo un referéndum, ellos decidieron, la nación británica decidió retirarse de la Unión Europea, a pesar de ello, las exportaciones hacia dicho país continúan con la preferencia arancelaria, dado que el retiro de un país de un acuerdo comercial, bueno, en este caso de un bloque comercial, no implica que no se apliquen las preferencias de manera inmediata, sino que es un proceso largo. A pesar que han decidido retirarse de la Unión Europea, todavía se puede seguir exportando hacia dicho país con la preferencia arancelaria. Bueno, ese es un caso particular. También habíamos mencionado los acuerdos comerciales que están en proceso de negociación. Toda esa información la podemos visualizar, hay una página muy importante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MISETUR, la página se llama acuerdoscomerciales.bop.p. Aquí podemos visualizar la portada principal de esta página, donde podemos observar los acuerdos comerciales que están vigentes, están, figura la bandera del país o grupo de países que conforman el acuerdo comercial que están en vigencia. También tenemos los acuerdos que están por entrar en vigencia, como es el caso del acuerdo con Guatemala, es un proceso de negociación que ya se cerró. Solamente falta que sea ratificado por los parlamentos de cada país y se fije una fecha de entrada en vigencia. Esto puede durar un año, un año y medio aproximadamente, esperaremos noticias para que quizá el próximo año, primero de enero, una fecha que sea definida para que entre en vigencia este acuerdo comercial. Y al tercer país de Centroamérica, conjuntamente con Panamá y con Costa Rica, que entraría también al grupo de países con los cuales Perú tiene acuerdo comercial. Y más abajo tenemos países con los cuales estamos en proceso de negociación también. O sea, les había mencionado que la negociación entre Perú y su contraparte puede durar algunos años, muchos meses, y de ahí hasta que se cierre la negociación para que entre en vigencia también puede tomar un tiempo, un año aproximadamente, o un poco más de un año. Repasando con qué países estamos en proceso de negociación, tenemos con la India, con Australia, tenemos también con Turquía, es otro país muy importante para el mercado de productos peruanos, y también tenemos aquí con El Salvador, ese ya sería el cuarto país de Centroamérica con el cual tendríamos un futuro acuerdo comercial. Esta página es muy importante para ustedes, los que conozcan o quieran saber más de los mercados con los cuales tenemos acuerdo comercial, en caso de ustedes estén enfocados hacia un destino, les puede dar una visión mucho más amplia con quienes tenemos acuerdo comercial también, qué productos entran con preferencia arancelaria, y como les había mencionado, este tipo de capacitaciones es muy importante poder conocer mucho más de los países, y también tener una ventaja de negociación y poder contactarse con clientes potenciales. Si entramos a algún acuerdo comercial en particular, digamos con Venezuela, vamos a ver en el lado izquierdo un enlace que nos lleva a los textos del acuerdo. Ahí vamos a visualizar archivos que conforman todo el texto completo del acuerdo comercial que se ha firmado. Hay un capítulo que se refiere a las normas de origen, eso también existe en todos los acuerdos comerciales, las normas de origen, donde se especifica qué condiciones deben cumplir tales productos que se van a exportar para ser considerados originarios. Cuando un producto es considerado de origen nacional, ya sea si es totalmente obtenido, si por la inclusión de algún componente importado debe tener ciertas características mínimas de producción para que sea considerado de origen nacional. ¿De acuerdo? Está también entre los artículos de este apartado, de ese anexo del acuerdo comercial, la acumulación. Es decir, se pueden utilizar insumos de la contraparte, utilizarlos en la producción local y esos insumos son considerados de origen nacional. Tenemos también el principio de transporte directo que es mencionado en todos los acuerdos comerciales. El principio de transporte directo se refiere a que una mercadería es considerada originaria, es decir, que se transporta directamente desde el país de donde se está despachando hacia el destino, hacia el país con el cual va a ingresar con preferencia a la ancillaria. Sin embargo, en el mundo del comercio internacional no todo embarque va directamente hacia el país de destino. Siempre hay, digamos, una nave hace transbordos o se detiene en los puertos ya sea para descargar contenedores o a su vez para cargar. El principio de transporte directo contempla eso, cuando un embarque pasa por uno o más países. Para que conserve el carácter originario de una mercadería, el producto no tiene que haberse desaduanado en el país intermedio. De acuerdo. Es decir, o permanecer en el contenedor en el barco o si se desembarca por alguna circunstancia permanecer bajo la custodia de la aduana. Pero no nacionalizarse en el país es donde se está haciendo el paso, por donde está circulando. Si se desaduana, ya pierde el carácter originario. Y eso solamente se puede verificar cuando el producto ya llega al país de destino. El país de destino, el importador debe contar con toda la documentación necesaria para poderlo presentar a la aduana, a su aduana, y demostrar que efectivamente la mercadería que está recibiendo desde Perú ha pasado por ciertos puertos pero no ha sido desaduanado. Entonces, el importador tiene que contar con la documentación necesaria que le brinde la naviera que está haciendo el despacho o incluso el mismo exportador y demostrar que el producto cumple con las reglas de origen y que no ha sido desaduanado en un país intermedio. Ese es el principio de transporte directo. Bueno, estábamos hablando de los textos de los acuerdos comerciales que están vigentes actualmente y que nos permiten, no es así, conocer en qué condiciones un producto podría ser considerado originario. Justamente en el apartado, en el anexo, el archivo de reglas de origen, normas de origen, de todos los acuerdos comerciales, en cada uno de esos artículos se menciona cuándo un producto es considerado originario, si es totalmente obtenido, si es que no contiene ningún componente importado o si tiene al menos un insumo importado, hay una lista que se llama requisitos específicos de origen, que también lo tienen todos los acuerdos comerciales, ¿qué es esa lista? En dicha lista se puede ubicar por partida arancelaria, por grupo de partidas arancelarias, cuando tal o cual el producto es considerado originario. En una columna se menciona el nivel mínimo de producción que tiene que tener dicho producto para que sea considerado originario. Y eso lo podemos visualizar aquí en el ejemplo que estábamos tratando, que es el de el acuerdo con Venezuela. Aquí estamos. Requisitos específicos de origen, el acuerdo con Venezuela, quizás si lo ampliamos un poco más. Por ejemplo, para el caso de los tejidos de algodón, aquí lo tenemos, tejidos de algodón de la partida 52.11. En la tercera columna se especifica, se menciona cuáles son las condiciones que debe cumplir ese tejido de algodón para ser considerado de origen peruano o viceversa, origen venezolano para traerlo a Perú, para importarlo a Perú. El texto dice cambio de partida, excepto de las partidas 52.04, 52.07, también 52.08, 52.09, 52.10 y 52.12 y a su vez también los filamentos y monofilamentos de poliuretano de las partidas 52.04.49 y 54.04.10 pueden venir de terceros países. Entonces, aquí en resumen, porque para muchos es un poco digamos complicado interpretar esto para quien lo ve por primera vez. En otras palabras, quiere decir que esta tela o tejido de algodón que se va a exportar hacia Venezuela, por ejemplo, si se trata de enviar de Perú a Venezuela, este tejido de algodón puede haber incluido insumos importados en su confección, en su elaboración, en su fabricación, excepto los productos de esas partidas. Es decir, me permite la utilización sí de insumos importados, pero no las de esas partidas, las de 52.04, 52.07, las 52.08, 52.09, 52.10, 52.12. Ahora, le estoy hablando de partidas arancelarias. ¿Qué cosa es la partida arancelaria o subpartida? Es un código de 10 dígitos que identifica los productos de manera única y que sirven para el intercambio comercial a nivel internacional. A su vez, no sirve para estadísticas también y justamente también sirve para definir las reglas de origen como en este caso. Para clarificar un poco más lo de partidas arancelarias, voy a remitirme al arancel de aduanas. Aquí lo tenemos. Este es el arancel de aduanas que está disponible al público en general, lo pueden descargar de la página de su NAT. Y vamos a ver qué cosa es la partida 52.04, 52.07. 5204, 5207? ¿Qué cosa es la partida que se llama? Ya está. 5204 son hilos de coser, 5205 son hilos también de algodón, bajamos un poco más, 52.06 también son hilos de algodón con una especificación lo mencioné aquí que es con contenido de algodón inferior al 85% en peso y las 52.07 son también hilados de algodón pero acondicionados para la venta al pormenor ¿qué quiere decir entonces? volviendo a la regla que me exige el acuerdo comercial con Venezuela que debe cumplir esta tela, este tejido de algodón para que sea considerado originario los había mencionado pueden utilizarse sí, insumos importados pero excepto esas partidas habíamos visto en el arancel que las 52.04 y las 52.07 son hilos de algodón es decir en otras palabras yo puedo tejer tela acá en Perú exportarla a Venezuela pero para que cumpla el origen yo no puedo utilizar hilo importado hilo de algodón importado eso es la exigencia la regla que me está mencionando el acuerdo comercial con Venezuela específicamente para esta partida la 52.11 la 52.11 que lo tenemos en la primera columna es la partida de los tejidos de algodón y la tercera columna son las reglas exigencias de producción que debe cumplir este tejido para ser considerado originario entonces puedo utilizar insumos importados sí, pero no hilado de algodón es lo que me dice no puedo utilizar hilado de algodón importado ¿qué es lo que debo hacer entonces para cumplir origen? traer fibra o producir fibra de algodón acá vamos a suponer que estamos trayendo fibra traigo fibra del extranjero de la India, Estados Unidos y aquí localmente tengo que elaborar el hilado el hilado y dicho hilado a su vez va a servir para tejer esta tela que voy a exportar a Venezuela solo así cumpliría origen el producto es decir, la tela que estoy exportando pero si yo traigo hilo de la China hilo de algodón de la China y elaboro el tejido no estoy cumpliendo lo que me indica la regla ¿de acuerdo? entonces eso es justamente las exigencias de producción que debe cumplir un producto en la cual se utiliza por lo menos un insumo importado y eso lo indica pues las reglas específicas de origen de este acuerdo comercial de todos los acuerdos comerciales y también de los que se están negociando cada acuerdo comercial tiene exigencias diferentes pero son muy similares a este nivel ¿de acuerdo? es lo mismo también que si yo quiero exportar digamos conservas de de caballa a la Unión Europea yo puedo elaborar aquí la caballa la conserva, perdón la conserva de caballa pero la exigencia que me pide el acuerdo comercial con la Unión Europea es de que el pescado es decir, la caballa haya sido capturado en mar peruano esa es la exigencia es el requisito específico que me pide el acuerdo comercial con la Unión Europea lo puedo exportar igual también en el caso de Venezuela yo puedo exportar mis telas así los haya tejido con hilado de la perdón de la China o de la India pero no voy a poder acceder no voy a poder contar con certificado de origen porque no estoy cumpliendo ¿cuál es la consecuencia de ello? que el importador va a pagar todos los impuestos que le exige su país que le exige su aduana con mayor razón todavía las valoren no estaría excluyéndose porque no está cumpliendo las reglas de origen y aquí habíamos mencionado que aproximadamente el 94% de nuestras exportaciones están dirigidas hacia vecinos donde Perú cuenta con un acuerdo comercial o están por entrar en vigencia o están en proceso de negociación y eso es importante saberlo el resto que es el 6% no es significativo para las exportaciones Perú produce una amplia gama de productos que se exportan a diversas partes del mundo tenemos exportaciones a los países del Medio Oriente por ejemplo con los cuales tampoco tenemos acuerdo comercial sin embargo representa un mercado importante ¿no? ¿hacia qué destinos con los cuales tenemos acuerdos comerciales se exporta en mayor cantidad? Tenemos estos acuerdos comerciales con China con la Unión Europea Estados Unidos Canadá Mercosur conformado por Brasil Argentina Uruguay Paraguay la Comunidad Andina ya lo habíamos mencionado los países del EFTA Estos destinos representan el 80% del valor FOB exportado Quiero que hay una diferenciación que conozcan la diferencia entre valor FOB o monto o volumen exportado versus la cantidad de envíos que se haga o número de envíos Un envío a Ecuador puede ser por ejemplo de una muestra de mercadería o una pequeña cantidad de mercadería de 100 dólares contra otro envío hacia el mismo país Ecuador por un valor de digamos 10 mil dólares entonces lo que sirve para las estadísticas es lo que más se difunde ya sea lo que vemos de SUNAT del propio ministerio es el valor FOB exportado o sea el valor en dólares de lo que se ha enviado hacia los diversos países actualmente lo mostré en las primeras diapositivas estamos en 33 mil bueno ahí lo ven 33 mil 700 millones de dólares que fue lo que se exportó en el año pasado el 2016 y se espera para este año también un crecimiento respecto al año anterior 2016 o sea la tendencia positiva ya lo estamos viviendo a diferencia de los años 2012 2013 o 2014 hasta 2015 donde las exportaciones han venido en caída se está viviendo una recuperación y esto es muy importante para ustedes que son exportadores o van a exportar porque van a tener mucha mayor oportunidad hay digamos un mercado positivo en el exterior ya no hay la crisis de los metales como existió hasta el año pasado donde bajaron considerablemente los precios y pues fue lo que afectó grandemente las exportaciones justamente consecuencia de ello la crisis de los metales se pudo haber exportado la misma cantidad pero dado el precio bajo de los metales se refleja aquí en el volumen en el monte en dólares exportados 42.6 en el año 2013 en el año 2014 38.6 en el año 2015 33.3 es decir se pudo haber enviado en esos años la misma cantidad el mismo volumen en peso en toneladas pero por la reducción año a año del precio de los metales es que se refleja en esta tabla es decir yo pude haber exportado digamos 100 kilos de cobre a China el año pasado a 100 dólares pero este año por ejemplo esos mismos 100 kilos cuestan 70 dólares estoy exportando lo mismo misma cantidad pero a un menor precio justamente eso se ve reflejado en los años 2012 13 14 15 la reducción del precio de los metales entre otros factores también para otros rubros para otros productos ya se está recuperando esto en los años 2016 y este año también esperemos que también el efecto del campeonato mundial también sea positivo para el comercio local el comercio nacional para poder también exportar o producir productos que se exporten la importancia de los acuerdos comerciales porque son importantes es decir porque la política nacional de poder contar con más acuerdos comerciales poder firmar acuerdos comerciales con países estratégicos ¿por qué? porque estos otorgan preferencias arancelarias entre los países firmantes y se pretende reducir las barreras no arancelarias ya habíamos mencionado que las preferencias arancelarias justamente es el no pagar ciertos impuestos el valor en la aduana de destinos ese beneficio lo obtiene el importador principalmente a su vez también la importancia de los acuerdos comerciales permite traer inversiones ¿no? permite traer inversiones porque si hay un acuerdo comercial y me ofrece la oportunidad de exportar tales productos ¿no? y no cuento con la capacidad actual de poder producirlos para atender esa demanda del país con el cual estoy interesado puedo ¿no? buscar socios del extranjero y aquí instalar una planta ¿no? traer personal técnico instalar maquinarias equipos ¿no? y poder pues producir lo que desee para enviar hacia el mercado con el cual hay acuerdo comercial ¿no? eso también es muy importante conocerlo consolidación de las relaciones pacíficas efectivamente los acuerdos comerciales ¿no? como el Perú-Chile ha servido para poder limar algunas las perezas que existían anteriormente y pues también dentro de la Unión Europea ha servido para que países como Alemania y Francia puedan también olvidarse de las consecuencias de las guerras mundiales que han vivido entre otros factores la importancia de los acuerdos comerciales también se centra en el incremento del poder de negociación la importancia de poder firmar muchos acuerdos comerciales permite a los negociadores poder ganar mucha mayor experiencia y poder cerrar los acuerdos en menor tiempo y a su vez también permite la fluidez del intercambio comercial eso lo estamos viviendo día a día el intercambio comercial y a su vez también la responsabilidad del gobierno del poder implementar leyes normas que permiten una mayor fluidez del comercio a pesar que digamos la cadena logística no está tan desarrollada en Perú es muy importante contar con medidas con normas con reglas que permitan que haya una mayor fluidez en el intercambio comercial tal es el caso por ejemplo del portal de la bus de la ventanilla única que ha sido creada por el ministerio ya por el año 2010 bueno implementada en el año 2010 y que permite ha permitido a los exportadores e importadores centralizar y obtener sus certificaciones sus autorizaciones con mayor rapidez el certificado de origen bueno documento físico actualmente se sigue emitiendo en papel dicho documento y acredita pues el origen nacional de las mercancías que se están exportando según las normas o reglas de origen y sirve para acogerse a los beneficios arancelarios de eso ya hemos hablado pero por qué sirve para acreditar el cumplimiento del origen nacional por qué porque es un documento oficial eso le sirve al importador extranjero al que está comprando productos de origen peruano saber de manera fehaciente de manera verdadera que el producto que está adquiriendo es realmente de origen nacional en razón de que este documento lleva los sellos oficiales del ministerio las entidades que emitimos los certificados de origen como la Cámara de Comercio de Lima tenemos la autorización del ministerio para poder emitir dicho certificado colocar de los sellos del ministerio sólo así el importador del extranjero ya tiene la total seguridad de que lo que está adquiriendo realmente es de origen nacional ¿por qué? porque lo dice una entidad oficial como el Ministerio de Comercio Exterior de Turismo ¿cuáles son los objetivos del certificado? es garantizar el origen nacional y también la procedencia de las mercancías otorgar al importador la preferencia nacional y ya lo hemos hablado de manera redundante brinda a su vez una ventaja competitiva al exportador en comparación a otro que exporta sin ese documento bueno esto es muy importante conocerlo porque en principio el que se beneficia del certificado de origen no es directamente el exportador sino directamente se beneficia del importador porque recibir la mercadería estaría pagando menos impuestos se está ahorrando pues cierta cantidad de dólares cientos de dólares o miles de dólares dependiendo del volumen de la mercadería pero sirve a la larga como una ventaja para el exportador porque va a ser tomado en consideración en una próxima compra que haga el importador ¿por qué? porque yo como importador me has enviado mercadería de origen peruano tu mercadería y con el certificado me ha permitido poder pagarme los impuestos me he ahorrado tanta cantidad de dólares y por lo tanto te vuelvo a hacer otro pedido tengo otro producto que voy a importar y este exportador peruano me envía la mercadería sin certificado de origen eso va a significar que voy a tener que pagar la totalidad de impuestos en la aduana entonces es bastante seguro que la próxima vez yo no le voy a comprar a ese exportador que me ha enviado la mercadería sin certificado voy a preferir aquel que me envié la mercadería con certificado de origen este es el portal de la ventanilla única de comercio exterior recién un poco de historia el portal de la ventanilla única de comercio exterior se implementó allá por el año 2010 con el objetivo de centralizar todos los diversos trámites que los exportadores o importadores realizan para poder despachar mercaderías o importar mercaderías y en él pues están incluidas las entidades que están involucradas en estos procesos en el proceso de comercio internacional tenemos a DIGESA SENASA PRODUCE DISCAMET las entidades certificadoras como la Cámara de Comercio de Lima COMEX Sociedad Nacional de Industrias etcétera actualmente hay alrededor de 300 procedimientos incluidos en este portal de esos casi 300 uno de ellos que es el parámito de certificado de origen se realiza en el módulo del componente de origen el portal de la BUSA tiene tres módulos el primero de ellos es el de mercancías restringidas que lo pueden visualizar ahí en pantalla el segundo es el de servicios portuarios que sirve para conocer la entrada salida de naves a nivel nacional y el tercer módulo es el componente de origen creado exclusivamente para la obtención de los certificados de origen hacia los destinos con los cuales tenemos acuerdo comercial y se emite bajo las entidades entonces todo exportador que sea un certificado de origen tiene que emitirse a este portal contar con su clave SOL y lo primero que tiene que hacer es vamos a verlo aquí registrar el producto lo primero que tiene que hacer es registrar el producto o producto que va a exportar hacia un destino determinado con el cual tenemos acuerdo comercial ojo es muy importante saber que el certificado de origen es un documento único que acompaña una exportación no es un solo documento que se obtiene y le sirve para todos los despachos no es así es un certificado que usted como exportador debe solicitarlo cada envío cada despacho de mercancías de origen nacional hacia un destino con el cual tenemos acuerdo cada venta que usted haga es una exportación que va a realizar cada venta que usted haga al exterior es una exportación que va a efectuar y por lo tanto tiene que solicitar un certificado de origen ¿por qué? porque en ese certificado va a incluido datos del despacho el mismo datos como el número de factura cantidad de mercancía que está enviando la descripción de la mercancía etcétera entonces como el primer paso para la obtención del certificado de origen es registrar el producto o productos que va a exportar hacia ese mercado hacia ese destino con el cual usted ha negociado previamente con su cliente y ha definido qué cantidad a qué precio le va a vender y cuando ya esté preparando la mercancía y antes de que se haga el despacho usted tiene que realizar este trámite sugerencias haciendo un paréntesis es muy importante que ustedes se comuniquen con nosotros para hacer una evaluación previa del producto que ustedes van a exportar un diagnóstico por así decirlo un diagnóstico para poder asesorarles de manera personalizada si el producto realmente cumple o no las reglas de origen asesorarles también qué información ustedes deben recabar para poder hacer el registro del producto porque ese es el primer paso registrar el producto cuánto va a demorar ese trámite bueno el trámite va a depender de la cantidad de producto va a depender de cuán a la mano tenga usted la información que requiere el sistema para hacer el registro quizá usted no tenga toda esa información a la mano va a tener que recurrir de cierta ayuda dentro de su empresa va a tener que recurrir también de ayuda externa para poder contar con la información que le solicita el sistema ese es el primer paso registro del producto una vez que usted haya registrado el producto lo que sigue es comunicarse con la entidad para poder hacer el análisis de lo que usted ha registrado la evaluación de lo que usted ha registrado y de estar todo conforme se aprueba su registro de producto y el segundo paso el siguiente paso ya vendría a ser la solicitud misma del certificado de origen y para ello usted tiene que contar con la factura de exportación la factura de exportación puede ser la misma que usted utiliza para ventas locales o puede elaborar digamos una factura especial según cierto contenido que le pueda requerir los clientes la factura de exportación es un documento que usted tiene que digitalizarlo en archivo pdf y anexar a la solicitud estamos hablando del segundo paso ya la solicitud en sí del certificado tiene que anexar a la solicitud y igualmente pasa por evaluación nuestra de estar todo conforme se aprueba su solicitud y se emite el certificado bien estamos regresando nuevamente a los requisitos lo dice la diapositiva son fijados por el propio ministerio por el propio minsetur y están establecidos en el texto único procedimientos administrativos señor consulta el registro del producto es por única vez el registro el registro del producto es por única vez y tiene validez por dos años a ese mercado al cual usted está registrando por ejemplo espárragos si usted va a exportar espárragos frescos a España hace su registro para el acuerdo de la Unión Europea si su próximo despacho es para Japón del mismo producto espárragos frescos va a tener que hacer un nuevo registro porque es un mercado diferente es un acuerdo comercial distinto entonces el registro del producto es por producto valga la redundancia y por el destino por el acuerdo comercial a donde está usted despachando y tiene una vigencia de dos años salvo que hay alguna modificación considerable en la información por ejemplo en el costo del insumo el costo del producto hay un cambio en la elaboración si es un producto manufacturado en esos casos usted tiene que hacer un nuevo registro no esperar a que culmine los dos años sino hacer un nuevo registro porque hay una variación significativa en la información del producto que usted tiene registrado para obtener el certificado de origen ya pues habíamos mencionado que hay que contar con una declaración jurada o tener registrado el producto en el portal del abuse y ya para el trámite en sí del certificado contar con la copia elegible de la factura el costo muy importante también saberlo y nadie ha preguntado hasta el momento ¿cuánto me cuesta obtener un certificado de origen? muy aparte de esos 42 soles con 48 está el tiempo que uno invierte el tiempo que ustedes invierten en obtener el documento el tiempo también que a uno como evaluador le puede demandar en poder hacer la evaluación respectiva pero todo ello no se refleja en esos 42.48 el costo es mucho mayor sin embargo es el ministerio quien ha fijado esta tasa que es de 36 soles sin IGB con IGB es 42 soles con 48 el valor del certificado de origen el pago por derecho de trámite decíamos que es de 42 soles es independiente de la cantidad es por documento sabemos que el certificado de origen se emite por cada despacho y ese despacho puede consistir de una muestra así como por grandes cantidades volúmenes grandes de producto o productos acompaña un embarque un despacho de mercancías y nuevamente reiterándoles cada vez que ustedes hagan un despacho o una exportación es un certificado nuevo que ustedes deben solicitar ante la entidad certificadora somos actualmente 22 entidades certificadoras a nivel nacional no lo mencioné cada vez va creciendo más el número de entidades de gremios de cámaras que están autorizadas por el ministerio para emitir el certificado de origen cada una tiene sus propios beneficios pero es muy importante que ustedes conozcan sepan acudan a la que tienen más cerca a su empresa para poder recibir información de cómo tener el certificado de origen la declaración jurada es justamente el registro de producto seguimos llamando la declaración jurada porque así se llamaba anteriormente antes de simplemente el portal de la voz la declaración jurada era un formato de cuatro páginas donde pues se describía la información detallada de producto que es lo mismo a lo que se hace actualmente en la buce la información detallada de producto se registra en el portal de la buce aquí tenemos lo que son las redes de origen que ya hablamos hace un momento los productos pueden ser totalmente obtenidos si es que en su composición no lleva ningún subimportado o pueden ser suficientemente transformadas si es que llevan al menos un componente importado y para ello tienen que cumplir los requisitos específicos de origen que están señalados en todos los acuerdos comerciales lo que preguntaba el señor ¿qué necesito para obtener un certificado de origen? primer paso habíamos dicho registrar el producto y para registrar tengo que recabar previamente la información que me solicita el sistema y es justamente aquí en este cuadro en este resumen toda la información que me solicita el sistema para poder registrar mi producto es muy importante compilar esta información buscar indagar para poder luego ir ya directamente al portal de la BUSE y llenar todos los campos de manera directa ¿qué es lo que me solicita el sistema para poder registrar el producto? el nombre completo preciso de lo que voy a exportar ¿cuál es su clasificación arancelaria también? ¿qué unidad de medida? ¿en qué unidad de medida lo voy a vender? si es por kilos por litro por tonelada por docena por pares etcétera ¿a qué precio unitario lo voy a vender? ¿a qué precio FOB? si mi venta es bajo otros términos también se acepta bueno se puede registrar ese monto aunque por defecto sale el valor FOB en el portal de la BUSE pero no necesariamente va a ser eso puede ser SIF XWord etcétera también me solicita el sistema información de los materiales utilizados en la fabricación del producto la lista detallada de los materiales que he utilizado para fabricar mi producto por unidad de medida si por ejemplo voy a exportar harina de pescado mi unidad de medida es tonelada lo vendo por tonelada ¿y qué materiales he utilizado? pues la anchoveta y el antioxidante son los dos únicos materiales que he utilizado para producir la harina de pescado y ese va a conformar mi lista de materiales esos dos insumos la anchoveta y la harina tengo que conocer también qué clasificación arancelaria tiene cada uno de estos materiales que estoy listando así como también me pide el sistema el RUC del proveedor o fabricante si es un insumo de origen nacional o el país de procedencia si es que es un insumo importado me pide qué cantidad de material he utilizado para fabricar una unidad de medida de producto que voy a exportar volviendo al ejemplo de la harina de pescado yo la vendo por toneladas entonces voy a necesitar como dato qué cantidad de anchoveta necesito para producir una tonelada de harina a qué costo también cuánto cuesta esa cantidad de anchoveta utilizada y también del otro insumo que es el antioxidante qué información también me solicita el sistema el punto 3 dice la descripción del proceso productivo que viene a ser la secuencia paso a paso de lo que he realizado para obtener mi producto final puede ser el nombre de los procesos puede ser una descripción también breve de cada uno de esos procesos un bosquejo o una descripción lo suficientemente clara que nos permita nosotros como evaluadores poder determinar poder tener una idea bastante objetiva y clara del producto que ustedes están exportando puede ayudar también a esto que es anexar otro tipo de información que el sistema también está habilitado para ello hay un apartado un anexo en el sistema mismo donde ustedes pueden anexar información adicional que nos ayuda a nosotros de poder hacer una evaluación mucho más rápida y objetiva de lo que ustedes van a exportar pueden anexar por ejemplo catálogos ficha técnica fotografía los productos etcétera y finalmente también como dato que me pide el sistema es el criterio de origen y eso está en función de que si se utiliza o no insumos importados ahora respecto a la información habíamos mencionado que no toda la información la puede manejar una sola persona en este caso pues la persona que va a realizar el trámite de exportación que puede ser el asistente de comercio exterior el jefe de comercio exterior de una empresa tiene que recurrir a diversas fuentes en este caso puede recurrir en la misma empresa al área de logística al área de compras para saber pues quién es el proveedor o proveedor de los insumos de los insumos que estoy utilizando al área de producción voy donde el jefe de planta para que me brinde el proceso productivo ellos conocen de ese tema puedo llamar a mis proveedores locales para que me indiquen a qué precio han vendido tal producto que me faciliten la partida arancelaria de los productos que me están vendiendo poder recurrir también a nuestro agente de aduanas que siempre nos acompaña en todas las exportaciones que realizamos recurrir a los agentes de aduanas para que también nos puedan facilitar las partidas arancelarias y hacer los materiales o el producto que estoy exportando o también recurrir a la Cámara de Comercio de Lima como les habíamos mencionado les podemos dar una asesoría personalizada de cómo registrar cómo hacer los cálculos correctamente les podemos ayudar también en conseguir algunas partidas arancelarias aquí tenemos un ejemplo de la descripción del proceso productivo es bueno es una descripción bastante sencilla se indican el nombre de los procesos en este caso el producto de exportar es quinoorgánica y se menciona como procesos de la siembra el riego el control el crecimiento de la planta finalmente la cosecha la selección de la quina ya sea por tamaño por color de repente y finalmente el empaque de embalaje este es un ejemplo de proceso productivo pero no necesariamente tiene que ser el que deben tomar como modelo habíamos mencionado que puede ser también pueden describir brevemente cada uno de los procesos para digamos tener nosotros una idea mucho más clara de lo que están exportando cómo se ha producido el portal del abuse en el componente origen uno de los módulos del portal del abuse tenemos cinco procedimientos establecidos el primero de ellos aunque figura al final cuando ustedes ingresen al abuse es la calificación de declaración jurada que vendría a ser el registro del producto que ustedes están exportando luego de que ustedes hayan registrado el producto lo que sigue es la emisión del certificado origen para lo cual ustedes tienen que volver a ingresar al portal del abuse y solicitar la emisión del certificado origen aquí lo vemos en el penúltimo renglón una vez que ya obtengan su certificado que es un documento físico que se imprime del mismo portal del abuse ustedes van a proceder a firmar y sellar y llevarlo a la entidad certificadora que ha hecho la aprobación del certificado para que también sea refrendado sea firmado y sellado el certificado lleva como identificación un número único generado a través del sistema a través del portal de la voz entonces solamente con el número que lo identifica con la firma del exportador y con la firma de la entidad certificadora solamente con esos tres elementos es válido el certificado de origen si le falta alguno de ellos no será aceptado en ninguna parte entonces es muy importante tener en cuenta que cuando ustedes hagan una exportación se fijen bien que se haya impreso con el número respectivo se fijen bien que su representante su gerente de la empresa haya firmado y sellado debidamente el documento porque ha ocurrido casos en que se emite el certificado y se envía a destino con algunas omisiones como lo que estoy mencionando sin firma sin número etcétera es muy importante tener en cuenta ello hay otros tres trámites adicionales que se pueden realizar en el componente de origen que son el reemplazo el duplicado y la anulación el reemplazo se va a realizar cuando el certificado tiene algún error en el llenado ya sea en tipe o algún dígito o alguna cantidad que haya se haya realizado y eso lo observa la aduana de destino la aduana de destino recibe el documento y detecta el error y le comunica al importador para que a su vez el importador comunique al exportador peruano del error y es ahí cuando el exportador tiene que solicitar un reemplazo es un nuevo trámite que tienen que realizar es un nuevo certificado que se imprime porque va a tener un nuevo número y en alguna parte del documento se va a indicar que dicho certificado es reemplazo de uno que se ha emitido previamente tenemos también el trámite del duplicado cuando se realiza un duplicado cuando voy a solicitar yo un duplicado de un certificado de origen ustedes van a solicitar un duplicado cuando el inicialmente emitido se destruye se pierde o es objeto de robo en el camino cuando ustedes ya no cuentan con el documento original el documento inicial por alguna de esas razones porque ha sido dañado le cae tinta etcétera o se pierde en el camino porque ha sido objeto de robo ustedes van a solicitar un duplicado que viene a ser un nuevo documento que se imprime a través de la ventanilla única va a tener una nueva numeración y también en alguna parte en la parte de observaciones se va a indicar en una glosa que es duplicado de tal número anterior y finalmente tenemos el trámite de anulación eso ustedes lo tienen que realizar cuando han solicitado un certificado de origen pero no llegan a realizar el despacho no llegan a exportar porque por alguna razón el cliente les cancela la orden ya no hacen el envío a la mercadería pero para que no figuren las estadísticas de que esa exportación realmente se realizó porque obviamente el trámite de la bus es todo online al momento los funcionarios del ministerio nosotros visualizamos tales despachos que se están realizando a los países determinados para que no figuren las estadísticas ustedes van a solicitar la anulación del certificado de origen emitido pues bien eso es con respecto al portal del abuse ya lo habíamos visualizado acá tenemos el portal del abuse tenemos algunos ejemplos de certificados de origen que se emiten para los diversos acuerdos comerciales un certificado de origen no es un formato estándar son diversos formatos establecidos en los diversos acuerdos comerciales aquí tenemos como ejemplo el formato del acuerdo el formato de certificado de origen también llamado certificado de circulación de mercancías que se utiliza para el acuerdo comercial con la Unión Europea ustedes cuando exporten hacia la Unión Europea deben utilizar este certificado si ustedes van a traer mercancía de la Unión Europea y saben que paga impuestos pero se van a coger porque es de origen de la Unión Europea tiene que exigir a su cliente a su proveedor que les envíen en este formato que le envíen la mercancía junto con el certificado bajo este formato este es el formato de certificado de origen establecido para el acuerdo comercial con China también tiene ciertas características tiene ciertos campos que deben ser completados de manera específica y a continuación tenemos el formato utilizado para el acuerdo comercial con la Comunidad Andina también para el Mercosur y con Cuba Cuba también es un país con el cual tenemos acuerdo comercial desde hace muchísimo tiempo ese es el formato llamado el de la Asociación Latinoamericana de Integración hace un momento entramos al portal para saber qué partidas arancelarias tienen tales productos la consulta del señor y bueno este es el formato establecido para el intercambio comercial entre la Comunidad Andina Mercosur y Cuba les había mencionado para finalizar quiero mencionarles dos procedimientos muy importantes que ustedes van a ser sujetos a una especie de auditoría no auditoría propiamente dicha pero sí si ustedes realizan una exportación pueden estar sujetos a ya sea algún control posterior o alguna verificación de origen el control posterior es el procedimiento que se enmarca en la ley de procedimientos administrativos el artículo 32 y donde el Minsetur pues elige al azar cierta cantidad de certificados bueno en este caso cientos certificados de origen emitidos en un determinado semestre elige el azar para que se realice este procedimiento de control posterior ¿en qué consiste? en que se solicita al exportador información adicional de lo presentado en el trámite del certificado se le solicita por ejemplo el BL o guía aérea del despacho se le solicita órdenes de producción del producto que sea despachado se le solicita también factura y compra de materiales si es que no lo presentaron si es que no lo juntaron en la declaración jurada en este control posterior si se le va a solicitar se elabora un informe con lo que ustedes nos presenten con la documentación que ustedes nos presenten y se remita al ministerio con lo cual quedaría conforme luego también tenemos el proceso de verificación de origen esto está enmarcado pues en los acuerdos comerciales que existen y ocurre cuando en la aduana de destino escogen también ellos al azar cierto certificado de origen y solicitan al ministerio de comercio exterior que se verifique la autenticidad de dicho documento y que la emisión haya sido la correcta cumpliendo pues las reglas de origen del acuerdo comercial entonces la diferencia entre el control posterior y la verificación de origen es que el control posterior es en razón de la ley de procedimientos administrativos el MISETUR es el que selecciona qué certificado evaluar qué certificado de alguno de ustedes que han exportado y la verificación de origen es porque la aduana ha elegido al azar también un certificado que ustedes han utilizado para la exportación para el despacho en ambos casos se les pide información se les pide documentación para elaborar un informe y se ha presentado el ministerio de acuerdo entonces ustedes y están alertas de que todo despacho no culmina con el envío de mercadería sino pueden estar sujetos posteriormente a alguno de esos procedimientos por eso hay que guardar conservar la documentación que sustente fehacientemente el origen de la mercadería y a su vez el despacho que ustedes hayan realizado bueno seguimos en una próxima edición muchas gracias nuevamente a ustedes a Promperú por la invitación y a continuación quiero que permanezcan o bueno hay un cofibre ya entiendo luego van ustedes a recibir una charla importantísima con el doctor Ollarse y si quieren ustedes conocer más de los servicios de la Cámara de Comercio y Lima van a tener ustedes la asesoría de los señores que me acompañan el señor Miguel Adrián Zen con su equipo de ejecutivos para que ellos les brinden información más precisa de los servicios que nosotros brindamos no solamente de los certificadores sino también la amplia gama de servicios que ofrece la Cámara de Servicios para ustedes como exportadores o empresarios gracias nuevamente